Cordial saludo, mi nombre es Albino Segura Penagos, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y director encargado del posgrado en la Especialización en Legislación Rural y Ordenamiento Territorial. Los invito el día de hoy a que se vinculen a esta especialización, que se inscriban, dado que es necesario en este momento ayudar en la consolidación de la paz y el desarrollo rural. Esta especialización permite que ustedes puedan formarse dentro de la formación interdisciplinaria que tiene esta especialidad en la ruralidad y de aportar en la ordenación del territorio. Es muy necesario que todos en el ordenamiento colombiano conozcan esta normatividad y permitan que lleguemos a aquellos municipios que no han tenido la posibilidad de conocer y de organizar su territorio, protegiendo el ambiente, garantizando los derechos de las personas que se encuentran en el territorio para terminar de consolidar la paz que tanto requiere nuestro país. Es por ello que los invito a que se inscriban en este periodo 2022-1, dado que cuentan con algunos descuentos los egresados o aquellas personas que se encuentran dentro del territorio. Bienvenidos a Uniagraria.